de que defender la verdad es violencia, violencia es ultrajar la verdad, violencia es pretender desconocer la soberanía popular que ya decidió el pasado domingo. No crean que nadie va a aceptar ahora, no crean que vienen a ajustar o a cambiar actas. Las actas originales oficiales ya las conocemos y el mundo entero las ha visto. Desde aquí, desde aquí, restamos al Consejo Nacional Electoral a que entere las actas de una de las actas. No le den respeto, no le den miedo. ¿Por qué se tardan tanto? ¿Qué están haciendo? Si nosotros lo hicimos con la gente, ¿por qué no las publican ellos? Ahí está la verdad, el tiempo del mundo nos sale en Rusia en esta traje. Y una cosa sí les decimos, que no pretendan buscarnos para negociar resultados. Los resultados no se negocian. La soberanía popular no se negocia. Lo único que estamos dispuestos a negociar es una transición en paz con garantías para todas las actas. Y nuestro presidente, así lo ha dicho de manera clara y tajante. Por último. ... ... ... ... ... ... ¿Qué es lo que ha hecho esto? ¿Qué es lo que ha hecho esto? Dame la cara, dale acá. Para que lo vea el presidente, para que lo vea el presidente. ¡No se puede, señor! ¡No se puede, señor! ¡No se puede, señor! De que defender la verdad es violencia. Violencia es ultrajar la verdad. Violencia es pretender desconocer la soberanía popular que ya decidió el pasado domingo. No crean que nadie va a aceptar ahora. No crean que vienen a ajustar o a cambiar actas. Las actas originales oficiales ya las conocemos y el mundo entero las ha visto. Desde aquí, desde aquí, restamos al Consejo Nacional Electoral a que entreguen las actas de orden. No hablemos de retraso. No hablemos de retraso. No hablemos de retraso. Y una cosa sí les voy a decir, que no pretendan buscarnos para negociar resultados, los resultados no se negocian, la soberanía popular no se negocia. Lo único que estamos dispuestos a negociar es una transición en paz con garantías para toda la paz. Y nuestro presidente, así lo ha dicho de manera clara y tajante. Por último, y mira, qué belleza, miren tus actos. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza, que belleza, que belleza, que belleza. Para que le hable al presidente, para que le hable al presidente. La belleza, la belleza. Y mira, la belleza, la belleza. Vamos, aquí podemos. Aquí estamos. Tenemos la prueba física. Y vamos adelante. Díganos allá. Alberto Polo, dice el viola acá. El sacajón. De aquí el sacajón. Aquí estamos haciendo el sacajón. ¡Venezolanas y venezolanos! Mi solidaridad está con el pueblo ante su justificada indignación. Lamentablemente, en las últimas horas, tenemos reportes de personas fallecidas, decenas de heridos y detenidos. A las fuerzas de seguridad y a nuestra Fuerza Armada, los instamos a respetar la voluntad de los venezolanos, expresada el 28 de julio, y detener la represión de manifestaciones pacíficas. Ustedes saben lo que pasó el domingo. Cumplan con su juramento. La constitución está por encima de todos. Los venezolanos queremos paz y respeto a la voluntad popular. La verdad es el camino a la paz. Hemos sido informados de que existen órdenes de aprehensión, de arresto y de captura en contra de María Corina Machado y Edmundo González en Venezuela. Por este medio, el gobierno de la República, por mi medio, anuncia que estamos dispuestos a otorgar asilo político, refugio en Costa Rica, tanto a María Corina Machado como a Edmundo González, y a todo otro perseguido políticamente en Venezuela, en especial también a aquellas personas que se encuentran refugiadas en la Embajada de Argentina en Caracas. Costa Rica ofrece, asilo o otorga asilo político a María Corina Machado y Edmundo González en suelo costarricense. Muchas gracias. Somos el periódico multipletaforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizadas por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como arrobalrelámpagodelsur y en YouTube y X como arrobachanlosanotv. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.